Zacatecas. Tres jóvenes de entre 24 y 30 años de edad resultaron lesionados a causa de varios impactos de arma de fuego, después de que varios sujetos armados irrumpieran en un domicilio. Tras esto se desató una fuerte persecución entre autoridades y los presuntos agresores. El hecho se suscitó pasadas las siete horas, cuando en la colonia CTM de la capital arribaron varios sujetos a bordo de un automóvil, irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego contra quienes se encontraban al interior. Uno de los jóvenes resultó lesionado en una de las manos, mientras que el resto se reporta en estado grave. Rápidamente los vecinos de dicha colonia y algunos familiares del joven, se percataron de lo que ocurría y alertaron a las autoridades. En minutos se movilizó personal de seguridad pública, policía estatal, así como paramédicos. Uno de los lesionados, se negó a ser trasladado a un hospital, pese a la lesión que tenía en la mano, por lo que fue atendido en el lugar, mientras que los otros dos lesionados fueron trasladados de emergencia. Mientras atendían al joven, las autoridades identificaron el vehículo en el que viajaban los agresores, por lo que al marcarles el alto, estos hicieron caso omiso y aceleraron. Se desató una persecución por la vialidad tránsito pesado, hasta el fraccionamiento lomas bizantinas, desconociéndose si lograron detener a los agresores.